¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto como siempre que nos acompañen en una emisión más de noticias LPG Soñaste Dávalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes en este miércoles. Los miembros de la Comisión Nacional de Protección Civil divulgaron cifras y detalles de las emergencias atendidas durante las vacaciones de agosto que recién terminan. En total se atendieron 693 emergencias durante los seis días que tuvo vigencia el Plan Divino Salvador dos mil diecinueve en los cuales se contabilizaron veinticuatro fallecidos. Veinticuatro personas fallecidas. Los veinticuatro han sido accidentes de tránsito de los cuales los veinticuatro once han sido conductores de motociclista, de moto. Así que es el llamado también a los motociclistas a usar sus cascos, a seguir las reglas de tránsito, y también obviamente a los a las personas que vamos en los vehículos a respetar a los motociclistas. De acuerdo con cifras oficiales de protección civil del total de lesionados, ciento noventa y cuatro se registraron en accidentes de tránsito, mientras que el resto fueron debido a heridas causadas por quemaduras, por objetos contundentes, por intoxicaciones y otros. El ministro de justicia y seguridad, Rogelio Rivas, reveló este miércoles que la pasada administración de centros penales habría hecho un uso irregular de veintidós millones de dólares destinados en principio para ser productiva la granja penitenciaria del penal de Zacatecoluca. Solo ahí se invirtieron veintidós millones de dólares, pero cuando tú llegas y efectivamente ves el desarrollo que tiene esa granja penitenciaria, tú ves que no está invertida esa cantidad de plata. Para mí hubo una mala inversión y una mala proyección y un mal manejo de los recursos de la administración anterior. Rivas expuso que la idea de las nuevas autoridades es revertir esa tendencia para que las granjas comiencen a generar la alimentación de los reos, la cual anualmente cuesta al gobierno cuarenta y seis millones de dólares. La Fiscalía General de la República acusó a Isabel Lainez de Pérez, ex directora de la Corte de Cuentas de la República, por omitir en una auditoría hallazgos que dejaban entrever posible corrupción en la gestión del ex fiscal general Luis Martínez. De acuerdo con la Fiscalía, la Corte de Cuentas se encontró en una auditoría de dos mil diecisiete que el ex fiscal Martínez desvió cerca de doscientas treinta mil dólares de fondos públicos. Sin embargo, la Ines de Pérez emitió un informe que no consignaba esas irregularidades. La ex funcionaria debe enfrentar la justicia por los delitos de incumplimiento de deberes y falsedad documental agravada. En colaboración con los fiscales federales del Distrito Sur de Mississippi, agentes de investigaciones de seguridad nacional de inmigración y control de aduanas, realizaron el mayor operativo en años que derivó con la captura de seiscientos ochenta inmigrantes por faltas civiles y judiciales. Los detenidos serán procesados, habrá deportaciones inmediatas o se les dará seguimiento a sus procesos criminales y otros serán remitidos a cortes para determinar su situación. El gobierno del presidente Donald Trump mantiene sus investigaciones en espacios de trabajo a fin de ubicar a inmigrantes indocumentados, además de buscar perseguir judicialmente a empleadores. Muchas gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más información. Feliz noche.